Ok, la medida de radianes de un ángulo coterminal con un menos pi cuartos Sencillo, radianes es muy sencillo Simplemente agarramos al menos un cuarto Y le sumamos dos, eso nos va a dar siete cuartos ¿Listo? Nos dio la primera, a veces hay que sumar dos o tres veces A veces nos tiene que, en lugar de sumar, restar Pero en este caso, sí, fenomenal, nos dio la primera ¿Listo? ¿Es la opción correcta? Es la opción b